Portavasos, bandejas, percheros y botellas de cristal con un estilo vintage es la nueva propuesta para la decoración del hogar. El estilo vintage hace referencia a lo antiguo y es un tipo de decoración que en los últimos tiempos se ha vuelto muy popular, una idea que nace de una mujer emprendedora con ideas que sorprenden. Una manera de personalizar espacios de una manera elegante, sofisticada y al alcance del presupuesto de muchas personas de la ciudad. Sabemos que para personalizar espacios es un poco costoso y lo que queríamos era hacer que sea más accesible para todas las personas, poder personalizar un espacio en su casa o en su oficina a bajo costo. Objetos creativos y personalizados, una buena propuesta decorativa para los amantes de lo vintage.